Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy tengo para ti un vídeo súper poderoso en el cual te voy a enseñar cómo puedes generar hasta 100 dólares semanales con CPA y tráfico gratuito. Atento, porque es una forma sencilla, es muy muy amigable con principiantes, pero tienes que hacerlo con mucha disciplina y con mucha constancia. Si tienes esas dos cosas, créeme que vas a poder generar estos dineros que te estoy diciendo con marketing, CPA y tráfico gratuito. Mira el vídeo hasta el final porque es muy sencillito, pero sí que tienes que seguir todos los pasos. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Dos, mira, ganar 100 dólares con CPA es relativamente sencillo y con esto que te voy a decir va a ser aún más sencillo. Vamos a buscar una oferta que sea muy atractiva para el común de la gente, una oferta que la gente que puede pagar le sea atractiva. Y estamos hablando en este caso de Wise Transfer. Wise Transfer es una empresa que es para hacer transferencias internacionales, ves es esta, tiene para negocios y personal. Está en inglés, español, alemán, italiano. Está en un montonazo de países, pero un montonazo de países. Ves, si yo a quien le quiero ponerle en español, puedo ponerle en español, ves, español, francés, italiano, portugués, polaco, de Indonesia, turco, ruso, japonés. Están casi todos los idiomas. Vamos a ponerle en español para que tú la veas con claridad. Personal, empresas, funciones, cuentas, multidivisa, tarjeta Wise, transferencia de dinero, enviar cantidades grandes, ojo porque esta está muy bien, dinero a tu alcance, abre tu cuenta, bla, 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 bla. Esta empresa nos paga dinerito. ¿Cuánto nos paga? Pues dependiendo. Nosotros podemos cobrar desde 10 dólares hasta 50 dólares por suscripción. Cuando alguien abra una cuenta, a nosotros nos pagan o bien 10 dólares o bien 50 dólares, dependiendo cómo sea esa cuenta. ¿Cómo puedes entrar a esta empresa? Pues mira, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Tiene en empresa y equipo, socios y afiliados. Tú le das clic a socios y afiliados y aquí dice conviértete en afiliado. Bueno, pues entonces tú le das clic a conviértete en afiliado. Bienvenido al programa de afiliados, regístrate ahora. Si le das a regístrate ahora, clic, te va a pedir todo esto. Tu nombre, tus apellidos, tu contraseña, la confirmación, teléfono, dirección, código postal, el país, para que sepan ellos en dónde estás tú y los detalles de tu sitio web. Tienes que tener un sitio web. Si no tienes un sitio web, mejor prepáralo antes. Prepara el sitio y con eso ya va a ser suficiente. Yo he puesto el mío, este, que es el blevetiromerito.com y yo lo tengo ahí con simplemente mis vídeos. Los voy subiendo aquí también. Está con un script automático, les va subiendo sin más y ya está. Y este es el sitio que yo puse y me lo han aprobado enseguida. ¿Por qué? Porque ven que es para marketing de afiliados. Y los afiliados, como tú, como yo, necesitamos soportes para enviar nuestro dinero. El dinero que ganamos, muchísimas empresas utilizan WISE, WISE Transfer. Entonces es bueno que tengamos nosotros una cuenta aquí. Bueno, pones la URL, la descripción del sitio. ¿Cómo escuchaste acerca de nosotros? Ves, aquí viene con WISE.com, blog post, support, email, otro website, recomendado por otro afiliado o amigo, Fox Refer, bla, bla, bla. Pones aquí clic y ya es todo. Luego viene detalles del publicista. Recuerda que tú eres un publicista cuando vamos a hacer marketing de CPA o de afiliados. Pones tu email, el nombre de usuario que tú quieres poner atento porque dice que este va a ser visible en el tracking link. Aquí tú puedes poner tu nombre, un número, el nombre de tu mascota, lo que tú quieras. Pero ese nombre va a ser visible en tu enlace de afiliado. Luego un nombre de empresa si tienes y si no la dejas en blanco, por eso es opcional. Y atento, IVA si estás en Estados Unidos o en Inglaterra. Si no, no. En este caso le dirías no. Y ahí te dice que estás indicando que no tienes un VAT, es decir, un IVA de UK, Unite Kidmon, válido. Entonces, bueno, está bien, lo asumimos. Este es opcional si no lo tienes. Te pregunta más cosas si eres un WISE Customer. No te preocupes, puedes decirle que no con toda tranquilidad. Y si has usado el programa Invita a un Amigo. En este caso, bueno, pues si no es no y se acabó sin problemas. Te preguntan en qué moneda quieres que te paguen. Solo tienen estas libras, dólares, euros, dólares australianos o yenes japoneses. Tú la que quieras. Y ya está y le das enviar. No te van a llamar por teléfono. No te van a hacer preguntas. No va a pasar absolutamente nada. Te aprueban casi enseguida. Y estás listo para trabajar. Una vez que estás dentro, te vas a su programa de afiliados. Se llama Partnerize. Esta soy yo. Te vas al panel. ¿Ves? Ahí está. Lo tengo en español. Tú lo puedes poner en el idioma que quieras. En libras esterlinas. Tú lo puedes cambiar a lo que tú quieras. Y le das clic aquí. Aquí ves donde dice cuentas, acciones, elija. Y le das View Campaign Details. Le das aquí View Campaign Details. Y solo te va a aparecer una en la que tú estás que es Wise. No tienes otras. Entonces estás en Wise. Le das clic a Wise. Si te fijas, aparecen aquí varios modelos. ¿Ves? Esos son los modelos. Esta dice que te paga 10 euros. 50 euros. ¿Cuál es la diferencia? En que esta es un CPA fija, sin más. Y esta son 50 dólares fijos, siempre y cuando sea un cliente de negocio. Si no es de negocio, es decir, es un perfil físico, pues no te van a pagar 50, te van a pagar 10. Y la descripción es Borderless Business, es decir, negocios internacionales. Listo. Luego esta otra, 10 dólares, 10 euros, 10 euros. Otra de 50 euros también de negocios y es enviar dinero. Si envían dinero, hacen una transferencia, bueno, pues en ese momento tú ya tienes tus 50 euros. Esta no tiene nada, que es tarjeta en la misma, en el mismo valor monetario. Por ejemplo, si yo estoy en euros y me saco una tarjeta en euros, pues no me pagan nada. Pero todos los demás sí que me pagan. ¿Ves? 10 dólares, 10 dólares, 50, 10, 10, 50 y 10 dólares. ¿Qué voy a hacer ahora? Ir por mi enlace. Me voy a seguimiento, clic en seguimiento. Y ya aquí tengo mi campaña. Solo es una, es esta, guay, le doy clic y ya me aparece aquí. Esto, tú puedes ponerla, la referencia del publisher, la tuya. Si quieres poner algo ahí, por ejemplo, vamos a poner YouTube, YT. Fíjate cómo aquí se va poniendo, se va poniendo Puber, YT. Luego, A de la referencia. Por ejemplo, vamos a poner Video. ¿Ves cómo lo pone ahí? Video. Entonces lo voy a poner aquí, en esta zona. Y si quieres poner algún enlace, también lo puedes poner para el Deep Link. En este caso yo lo voy a dejar así, lo voy a dar a copiar. Y lo voy a poner en un blog de notas. Pero, como es muy largote, le voy a decir, genera un short link. Le voy a dar clic a generar short link. ¿Ves? Es este. Lo copio. Y lo pongo en el mismo blog de notas. Ya está. ¿Cómo voy a promocionar WISE? Porque WISE Transfer está genial. Pero tengo que promocionarlo. ¿Cómo lo promociono? Lo primero, lo primero y más importante. Créate un banner. Fíjate donde dice Contenido. Aquí viene el material publicitario. Vienen las imágenes. Imagen 125, bla, bla, bla. Y aquí está el banner. Este banner, descárgatelo. ¿Ves? Este bannercito. Descárgatelo. Y ponlo en tu página web. Hazlo. Es obligatorio porque le hemos dicho que estamos en una web. Y ya después puedes poner en cualquier otro sitio. Pero bueno, descárgatelo y ponlo en tu web. Que no te molesta ni te quita nada. Listo. Ahora sí. Vamos al tráfico. ¿Cómo le envío tráfico? Bueno, pues yo voy a conseguir tráfico desde Quora. Este es Quora. Este es Quora. Mi cuenta de Quora. Yo las tengo en español y en inglés. ¿Ves? Español y en inglés. Las tengo en los dos. Lo puedo buscar en español o lo puedo buscar en inglés. Da igual. Como está en muchísimos países. Wise está en montonazo de países. Te lo voy a mostrar otra vez. Mira. Wise funciona en casi todas partes. Mira. ¿Ves? Guarda y convierte dinero en todos estos países. Todos estos. Mira. Ahí está México. Rupias. Coronas. Dólares. Peso uruguayo. Y para enviar dinero. En todos. Yo creo que está en todos. Andorra. Alemania. Bélgica. Chile. Colombia. Costa Rica. Hay un montón. Entonces tú tienes la posibilidad de promocionar y ganar dinero. Ya sea con el envío de dinero. Con la guarda y la conversión. O con datos de balance. Tráfico. Me voy al tráfico. Quora. ¿Cómo consigo el tráfico de Quora? Muy fácil. Me voy a ir a Google y voy a buscar lo siguiente. En Google pongo esta frase. Site. Dos puntitos. TWS. Quora. Punto com. How to send money to Mexico. O tú le pones. How to send money to. Filipinas. Costa Rica. Canadá. Australia. Lo que tú quieras. Y aquí ya te aparecen las preguntas. Por ejemplo. ¿Cuál es la forma más barata de enviar dinero desde Europa? ¿Ves? Le voy a dar clic. Ahí está. ¿Cuál es la forma más barata? Y lo que voy a hacer es contestar. Le doy clic a responder. ¿Ves? Aquí. ¿Y qué voy a responder? Bueno. Pues ahora me voy a chat GPT. Ya hice la pregunta en realidad. ¿Ves? ¿Cómo I can send money to Mexico from Europe? Bueno. Pues entonces aquí me dice. ¿Qué diferentes maneras de enviar dinero de México a Europa? Estas son las más comunes. Voy a copiar todo esto. Control C. Me voy a Quora. Aquí. ¿Ves? Y lo pego. Ya está pegado. Pero atento. Aquí viene la magia. Le voy a dar un Enter. Y voy a poner este texto. Que ya tengo preparado. Lo pongo aquí. It only takes one click to start sending money. Click here to begin. Allí. Y allí voy a poner mi enlace de afiliado. ¿Qué enlace? Pues este que he acortado aquí. Control C. Me voy aquí. A Quora. Y este pedacito. Me voy aquí abajo. Lo selecciono. Lo voy a poner en bold. Y voy a darle click aquí. Al enlace. Y voy a poner la URL. Lo pego aquí. Y lo adiciono. Y le doy a post. Ya está. Mira. Aquí. Y cuando la gente le dé click aquí. Se va a ir a mi enlace de afiliado. De WISE. De WISE Transfer. Si le interesa. Se van a suscribir. Y yo me voy a ganar el dinero. Y si no. Pues no. ¿Cómo voy a hacer para tener suficientes respuestas? Y que la gente vaya. Tienes que responder. Responder. Mínimo. 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 Diez preguntas diarias. Lo menos. Durante un mes. ¿Por qué durante un mes? Porque así ya vas a tener. Trescientas preguntas respondidas. No tiene que ser solo México. Yo puse México. Por hacer un ejemplo. Pero tú puedes ponerle de todos los países. Donde está WISE Transfer. Y de esta manera. De diez a treinta conversiones. Lo cual está muy bien. Porque entonces ya tienes. Diez por diez. Cien. Que son los cien. Que yo te he dicho. Que se pueden generar. Con esta estrategia de marketing CPA. Y el tráfico gratuito. Desde aquí. Desde Quora. Bueno. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Como ves. Ha sido un video muy sencillito. Muy facilito. Hemos buscado. Hemos buscado una oferta muy buena. En este caso. Fuera de WISE Transfer. Esta. WISE. Nos hemos dado de alta. Hemos entrado a Partnerize. Hemos cogido nuestro enlace de afiliado. Lo hemos acortado aquí mismo. Hemos buscado en Quora. Las preguntas que hace la gente. Y hemos puesto nuestro enlace de afilado. Con un buen post. Con la ayuda de ChatGPT. Bueno. Marketer. Lo vamos a dejar hasta aquí. Ponlo en marcha. Porque es muy sencillito. Has visto que no ha costado apenas nada. Atento con tu sitio. Tienes que poner un sitio. No es posible trabajar esto sin un sitio web. Así que prepara tu sitio. Y una vez con eso. Ya puedes empezar a rodar con esta estrategia. Que es bastante, bastante buena. Marketer. Te envío un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver ese video. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.